Bueno, sabemos que todos los equipos que estaban con la posibilidad de entrar a los 8 son equipos competitivos, todos vienen haciendo las cosas de la mejor manera, así que sabemos que va a ser difícil, pero estamos preparándonos para poder afrontarlo de la mejor manera. Bueno, pienso que hoy fue muy importante tener la posibilidad de volver al triunfo, si bien no lo habíamos hecho porque tuvimos una serie ya de partidos donde no pudimos lograr el triunfo, el equipo seguía compitiendo de la mejor manera, hoy realmente tener la posibilidad de ganar nos da esa confianza para poder afrontar lo que se viene. Sí, 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 era lo que veníamos buscando, vuelvo y repito, el equipo venía compitiendo de la mejor manera, no sé, nos estaban dando los resultados y pienso que hoy en día se nos dio, así que es algo muy positivo. ¿Cómo ven el grupo que les tocó en cuadrangulares 11K y Junior? Arrancan con Junior. Bien, es un grupo competitivo, sabemos que si queremos lograr el objetivo de estar en la final, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, tratar de hacernos fuertes en casa y tratar también de sumar cuando tengamos la posibilidad de visitar. Bien, bien, ya lo habíamos hecho en los entrenamientos, en las prácticas, no habíamos tenido la posibilidad de hacerlo en competencia, pero pues Jocelyn es un jugador que tiene muy buenas condiciones, tiene un futuro muy grande y obviamente es lo que yo digo siempre, acá todo el mundo entendió que el jugador que entra a la cancha tiene que hacer las cosas de la mejor manera en la posición que le toque y haciendo la posición que le toque. Hay un módulo táctico distinto, diferente, que demuestra la riqueza táctica estratégica del equipo, pero también la riqueza técnica. Sí, pero igual si hacemos memoria, este equipo ya estaba acostumbrado a jugar así en la pretemporada, creo que antes de empezar el campeonato ya habían tenido la posibilidad de jugar, yo todavía no había llegado, pero pues el equipo tiene memoria táctica y pienso que es un plus para lo que se viene, tenemos partidos muy importantes ahora en adelante y el haber hecho las cosas de muy buena manera jugando de esa forma táctica es algo muy positivo para nosotros. Sí, nosotros sabemos que Bucaramanga es un equipo muy potente físicamente, también es un equipo competitivo, así que nosotros intentaremos hacer las cosas de la mejor manera para obtener el resultado y para lograr el objetivo que es pasar a la... Sí, obviamente, todos estamos soñando y estamos trabajando para eso. Desde el principio de la temporada nos pusimos ese objetivo, así que estamos luchando para poder obtenerlo. La verdad es bastante raro, pero pues al final hace parte del fútbol. Normalmente nosotros creo que casi todos los días después de los entrenamientos hay algunos jugadores que se quedan practicando penaltis. Obviamente es tomar confianza y tratar de hacerlo de la mejor manera cuando nos soque nuevamente en los partidos. Obviamente ya se viene también de una seguidilla de penaltis que no nos pudo concretar, pero pues todos estamos trabajando de la mejor manera para que el día de mañana se empiece a abrir. ¿Usted levanta la mano, si hay penales? Normalmente no soy el indicado, no tengo muchos goles de penales en mi carrera. Sí, 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 es una posibilidad. Pues vuelvo y digo, todos acá entendemos que somos parte de un grupo y tenemos que cooperar cuando el grupo lo necesita.